Barranquilla fue el escenario para la realización del Foro Gas Natural y Políticas de Seguridad Energética. Durante su instalación, el Contralor General Edgardo Maya Villazón pidió replantear las estrategias y las acciones gubernamentales que permitan garantizar el pleno abastecimiento del gas natural en el país durante épocas de crisis. El jefe del máximo órgano de control fiscal en el país se refirió a la regasificación con reglas claras para los inversionistas. Hizo un repaso por las medidas adoptadas por el Ministerio de Minas y Energía y otras autoridades competentes y sostuvo que la sequía generada por el fenómeno del niño puso a prueba el sistema. En primer lugar, quiero expresar los agradecimientos de la Contraloría General de la República al señor presidente de Naturgaz, doctor Eduardo Pizano, por haber hecho conjuntamente posible este importante evento. En la reciente época de sequía causada por el conocido fenómeno del niño, el sistema de abastecimiento de gas se puso a prueba y no respondió plenamente a la demanda del sector termoeléctrico, lo cual llevó al país a un riesgo de racionamiento de energía eléctrica. Esta situación conllevó a diseñar e implementar medidas de emergencia, tales como los ajustes provisionales de tarifas, la disminución del consumo a través del programa Apagar Paga y pedir apoyo a países vecinos como Ecuador para sortear esta crisis. Aún así, el costo económico que significó dicha situación fue asumido finalmente por todos los usuarios del sistema eléctrico por la vía de siempre, que es el aumento de la tarifa. Las estrategias y acciones emprendidas no culminaron en los tiempos establecidos para cumplir con el objetivo señalado, poniendo en riesgo la efectividad de la política trazada. Al final, existió estrechez en el suministro del gas natural, especialmente para el sector de generación en nuestra región Caribe. Para sortear dicha situación, se hará necesario importar eventualmente gas natural por métodos como el proceso de regasificación o tubería. Aún así, se observa que con los volúmenes de importación planteados en los escenarios proyectados por la Unidad de Planeación Mineroenergética UNE, persiste la probabilidad de pérdida de autosuficiencia en el periodo 2018-2020. El sector de gas natural presenta hoy expectativas de desarrollo siempre y cuando se corrijan y asimilen las lecciones aprendidas, especialmente en cuanto a la agilización de los procesos, la inversión y la apropiación de capital para proyectos de interés nacional y una debida aplicación de los convenios internacionales. Lo anterior mejoraría el desarrollo de expectativas de mediano plazo, tales como los hallazgos de pozos exploratorios, Orca 1 y Cronos 1, o la importación de gas natural por gasoducto desde una de las más grandes reservas de gas del mundo, como es la de Venezuela. Los proyectos de regasificación, que son grandes proyectos de infraestructura, deben ser planeados y emprendidos con proyección en el largo plazo y con un respaldo institucional efectivo por parte del gobierno, el cual podría traducirse en reglas claras para los inversionistas, de tal manera que los proyectos puedan ser viabilizados desde lo técnico, financiero y ambiental, sin contratiempos, y no como está planteado el proyecto actual, el cual por el esquema de arrendamiento se convierte en una solución eminentemente temporal. En cuanto a la regulación, la CREC debe cumplir con el mandato conferido en la Ley de Servicios Públicos 142 de 1994, en la cual se le encomienda la protección de los usuarios frente a los grupos de poder económico, llámense monopolios, oligopolios o empresas, con posición dominante, con el fin de que estos no sean los únicos que terminen pagando las consecuencias económicas de los errores de la política, tal como sucedió en esta crisis. La UNE debe ajustarse al contexto más probable, con el fin de mejorar la proyección de escenarios donde se identifiquen la ocurrencia de épocas de crisis. Es necesario que el ente regulador que debe plantear un horizonte de desarrollo más amplio, ya que de acuerdo con lo planeado no soluciona la pérdida de autoabastecimiento a partir del año 2020. ¡Gracias!